¿Necesitas tarjetas PSN o Xbox? Entra en Eneva y encontrarás el mejor precio. Enlace en la descripción. Se viene ronda de sobres con esta voz. Vamos, esta voz. Mi reloj, ya está, eh. Uno, ahora. ¿Qué es esto? Mi reloj está la mejor que el puesto, eh. Ronda de 100.000. 80.000 han puesto, eh. Ahí está, 40.000. 40.000, vamos allá, chicos. ¡Mucha suerte a todos! Igualmente. No camina, tío, el primero. No camina, sí. Insigne, insigne. Bueno, unir. ¡Humel! O sea, todo el mundo camina, el menos yo. 20 euros el sobre. 20 euros el sobre, chicos. ¿Dónde está el azulito? ¿El azulito dónde está? Vaya vacío. ¡Camina, por fin! Cacho, cacho. Eeeh. ¡Luca camina, tío! ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Bueno, es el bueno, por lo menos. ¡Guayu! ¡Ah! Bueno, Allison. Allison 87. ¡Camina, chicos! ¡Uy! 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 Y por detrás de Allison... ¡Davinson! ¡Vamooos! Ahí está ese machín. Venga, vamos. ¡Camina y ven! ¡Uy! ¡Naranja! ¿Qué es esto? ¡Uy! De Europa, ¿eh? De la UEFA. ¡Bueno! ¡Con la Asinat! Hay que decir bueno. Siempre hay que decir bueno, chicos. Sí, sí. Es que digo, ¿qué es esto? Sí, sí. Hay que decirlo. Es obligatorio. Y no camina, ¿eh? ¡Qué feo! ¡Ya nadie está caminando! ¡Y otro caminante! ¡Cuatro! ¡Uy! ¡Y Yif! ¡Bueno! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Hay que decir bueno! ¡Mi último de esta ronda! ¡Camina! ¡Este sí, cacho! ¡Mira lo que estás tú! ¡Uy! ¡Es Yif! ¡Es Yif! ¡Es Yif! ¡Es España! ¡Uy! ¡Vamooos! ¡Pepe Reina! ¡Pepe Reina! ¡Y encima venió Channel One! ¡Channel One! ¡Channel One! ¡Pepe Reina 85! ¡Hola, hola! ¡La ronda se la llevó el F! ¡Channel One, chico! ¡Y doble caminante! ¡Porque estaba Perisid! ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Tony Crouse! ¡Camina! ¡Camina! ¡Uy! ¿Esto qué es? ¡No es nada! ¡Joder! ¡Ay, Piani! ¡Se asusta por todos los cachos! ¡Si es que he visto un brillo raro! ¡Piani de 86! ¡Por detrás! ¡Por favor, que caminen todos! ¡Por detrás de Piani! ¡No camina el segundo! ¡Son 25 euros! ¡Oh! ¿Solo Piani? ¡Tienes que caminar! ¡Bueno! ¡Oye, quedan muy pocos! ¡Venga, vamos! ¡Vamos, cacho! ¡Camina otra vez! ¡Vamos, cacho! ¡Uy! ¡Es de Sif! ¡España! ¡Pepe Reina, tío! ¡Todo el día Pepe Reina! ¡Ya no, MC! ¡Todo el día Pepe Reina! ¡Ay, Pumas! ¡24-7 Pepe Reina! ¡Cuatro liado! ¡Es guapo esto, tío! ¡Este lo da guapo! ¡Uy, démele! ¡Bueno, guardamos! ¡Pepe Reina! ¡Y ya está! ¡Un día de España! ¡Yo tengo un vacío espectacular, eh! ¡Camina por fin! ¡Ojo, doble caminante! ¡Por fin! ¡Y F también! ¡Croatas! ¡Mc! ¡Bueno, mío, Modric! ¡Oh, no lo he descontrado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Prefiero mi Modric que es azul! ¡En verdad no! ¡Fájate que han salido tres caminantes al mismo segundo, eh! ¡Mira! ¡Miquel presente! ¡Kane, Modric, azul y azul! ¡Bueno, doble caminante! ¡Doble! ¡Doble por aquí! ¡Modric y Berratti! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora es el momento, chicos! ¡Ay, Merzins! ¡Venga, vamos! ¡Camina! ¡Encima de los buenos! ¡Uy, este quién es! ¡A ver! ¡Alemán! ¡Mco! ¡Ay, Ozil! Voy a ver si os robéis al menos. ¡Ah, le he medido a 86! ¡Ozil 86! ¡Yo quiero un azul! ¡Sólo un azul! ¡No pido tanto! ¡Abre con la cuenta de Mario! ¡Ozil, Company, Robben! ¡Bueno, no está mal, eh! ¡No está mal! ¡En la izquierda nada! ¡El tuyo y el mío, Cacho, se ha llevado! ¡Sinvergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Venga, va! ¡Camina! ¡Camina! ¡Ay, que Cacho ya sigue! ¡Cacho ya está! ¡Haz desorrollado! ¡Y no camina! ¡Vete a la mierda, hombre! ¡Pago un pianist, tío! ¡Pago un pianist que no me camine! ¡Cacho, tranquilo! ¡Lo hacen por tu voz! ¡Claro, lo hacen por mi voz! ¡Mi primo Costa! ¡Oye, esto es súper divertido! ¡Debería EA dar sobre gratis! ¡Piani y Fabio! ¡Claro, dale! ¡Debería EA hacer una ronda gratis! ¡Lo de Cacho, la verdad, es que ahora le tocará a Cristiano y nos mandará a mamar! ¡Cristiana! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya! ¡Venga, penúltimo sobre, chicos! ¡Camina! ¡Eh, camina! ¡Vamos! ¡Ay, naranja! ¡Caminante, naranja! ¡Francés! ¡Defensa! ¡Ay, Giroud, vete a tomar por culo! ¡Bueno, un Titi! ¡Que no corres! ¡Bueno! ¡Es que, mira! ¡Es muy bonito! ¡A usar los tres caminantes! ¡El mío es el de menos media! ¡Bueno, de gracia! ¡De gracia, Jiguel! ¡Bueno, Inaldo! ¡Bueno! ¡A ver, detrás! ¡Yo, un Titi y Fábrega! ¡Vamos! ¡Esperad! ¡Buena, puf, chico! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Camina! ¡Holo, holo! ¡Oh, ya! ¡Pues, me ensalaba! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Vamos, no! ¡Y encima es Ozil! ¡Que no es ni Roy! ¡Tío, es que me hacen bullying, chicos! ¡Me hacen bullying! ¡Like! ¡Y suscribiros! ¡Y al tomar por culo! ¡Por favor! ¡Aaah! ¡Hostia, chaval! ¡Oh, zili, alveol! ¡Hombre! La gente cuando ve que de esto ya no recalienta. ¡Solo recalienta! ¡Hombre, ya, tío! La gente va con el bolsillo roto. ¡Camina! ¡Cacho, cacho! ¡Pero nunca es! ¡Nunca! ¡Que no es! ¡Que no es! ¡Siempre, Gailet! ¡Bueno! ¡Que no! ¡Que yo no quiero esto! ¡Yo voy a seguir luchando por mis sueños, la verdad! ¡Cacho, no necesitan por ti! ¡Más luchando que yo, no hay nadie! ¡No tiene ni voz el pobre! ¡Vale, chicos! ¡Gailet! ¡Y Ramos, bueno! ¡Bueno! ¡Sersfo! ¡Bueno, venga! ¡Vale! ¡Cien mil moneditas, Ramos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Por fin! ¡Ya era hora! ¡El último! ¡Chicos, sinceramente! ¡Uy! ¡Camina! ¡Uy! ¡Es el bueno, Cacho! ¡Piénsalo! ¡Bueno, no es pobre! ¡Conformate con algo normal! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Venta a tomar por saco, Zil! ¡Tío! ¡Siempre, Zil! ¡Siempre, Zil! ¡Es que no puede ser ni Roy! ¡Siempre, Zil! ¡Pero, Cacho! ¡Dale! ¡Que no, mira! ¡El último de... ¡El público ha sido! ¡Camina, mira! ¡Vamos! ¡Pero no es azul! ¡O Zil, venga! ¡Arasil! ¡Neymar! ¡Naldo! ¡Vamos! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡Te hago Silva! ¡Vamos! ¡El confeti, el confeti! ¡Madre mía! ¡Vaya tela! ¡Joder, es que es lamentable! ¡Tiago Silva! ¡Y HRAVEKI! ¡Y HRAVEKI, eh! ¡Que no se te olvide! ¡Luchando por mis sueños, chicos! ¡Más no puedo hacer! ¡Luchando por mis sueños! ¡Cabro, camina! ¡Vamos! ¡Yif! ¡Brasil! ¡DC! ¿Quién es? ¡Lukas, vamos! ¡Lukas Moura! ¡El pato, Lucas! ¡Levanta los brazos y abre la boca para la miniatura! ¡Lukas Moura, vaya tela! ¡Bueno! ¡Oye, Manu, chaval! ¡Vaya para la Efe! ¡Te ha hecho ahí el pato! ¡No sabéis ni quién era! ¡Uy, Neuer! ¡Bueno, bien! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Era eso, era eso! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Bueno, que era ya! ¡Está Cacho! ¡Bueno en los comentarios! ¡Venga, vale, vale! ¡Pero, bueno! ¡Me quedan para cuatro! ¡Ah, está, está! ¡Yo creo que Cacho ha hecho la buena, la de arrancar otra vez! ¡Claro, mira! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Mira, dos seguidos! ¡Para Cacho! ¡Pero no es azul! ¡Che, bien ócil! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Noyer! ¡Otro, Neuer! ¡Mira! ¡Dos noventa seguidos! ¡Está que lo peta, eh! ¡Estoy ahora sí, ahora sí! ¡Pero, espera, Cacho! ¡Espera! ¡Que me toque a mí! ¡Ahora sí! ¡Cacho está con la moto! ¡Y ni está! ¡Noyer! ¡Espera, espera! ¡Mira este! ¡Mira este! ¡Y por detrás! ¡Uy! ¡Y Isco! ¡Y Isco! ¡Mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y Isco también! ¡Noel! ¡Isco! ¡Ajale! ¡Ano todos dos! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Cacho! ¡Ajá te veo fuerte! ¡Sí, sí! ¡Me venía arriba! ¡Lo he hecho allá por los sueños! ¡Vamos, empieza a fallar! ¡Tres seguidos! ¡Tres! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Ajúl! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ingles! ¡Esterly! ¡Vamos! 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 ¡He luchado! ¡He luchado por mis sueños! ¡Y no lo escuchamos! ¡He luchado por mis sueños! ¡Me he hecho una palmadita en la espalda! ¡Menos mal! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Me alegro, tío! ¡Vamos! ¡Esterly! ¡Luchas por tus sueños! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y cuánto vale! ¡Uuuh! ¡600.000 monedas! ¡600.000 monedas! ¡Esa es, cacho! ¡Ahora sí! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Joder! ¡La otra recargada! ¡No, no, ya no! ¡Y chicos! ¡Para terminar! ¡Icono garantizado! ¡Me voy! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos, vamos, Nora! ¡Voy a ver qué sale, Nora! ¡A ver qué sale! ¡Mira, mira, mira! ¡Ay, ay, ay! ¡Nora, Nora! ¡Nora, Nora! ¡Nora, Nora! ¡Nora, Nora! ¡Nora! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que es? ¡Otro! ¡Otro! ¿Esto qué es? ¡Nora, vaya caca! ¡Nora! ¡Va, esto te lo dejo! ¡Pues! ¡Este no es el último! ¡Ay, ay! ¡Eso! ¡Más gran mate o uno, eh! ¡Y el último, para terminar! ¡Es! ¡Es! ¡Ay, se queda! ¡Me quedo! ¡A ver! ¡Amina! ¡A ver, Nora! ¡Uy! ¡Francés! ¡Oh! ¡MCD! ¿Quién es? ¡Mira! ¡Bueno! 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 ¡Bien! 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 ¡Buen nada, chicos! ¡Con Sterling y los dos iconos! ¡Nos despedimos! ¡Espero os haya gustado el vídeo! ¡Que dejen un like, ¿verdad, Nora? ¡Que se suscriban! ¡Y lo que se suscriban! ¡Suscriban! ¡Y qué tienen que hacer! ¡Que dejen a dónde! ¡A la campanita! ¡A la campanita! ¡Nos vemos, chicos! ¡Chao! Si juega cacho, partidazo Si juega plaz, temazo El FIFA no está de paso La suerte es un bien escaso Algo carente Abre pocos sobres Pero son sobresalientes Los haters que critican Y que te llaman manco Ni siquiera se clasifican Para la FUT Champions Colega, no hagas trampas Que no vale Tirarse en un partido Aquí es como tirar del cable Y que no vale ¡A la semana!